El opositor cubano disidente Guillermo Fariñas destapó la caja de Pandora con explosivas declaraciones, ahora dice temer por su vida. Bueno, parece ser que el reconocido opositor cubano ha asegurado que le ofrecieron millones para que apoyara el levantamiento del embargo, sin condiciones. Erika Carrillo nos va a aclarar todo esto. Cuando Guillermo Fariñas terminaba de aclarar que no apoyó políticamente a ningún candidato en la contienda al Congreso, pese a que apareció en un anuncio político del demócrata Joe García, causó otro revuelo. Esta vez asegurando que durante el último año le ofrecieron hasta 8 millones de dólares para que apoyara el levantamiento del embargo hacia Cuba. A mí personalmente me ofrecieron dinero y no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de cifras de millones. Guillermo, cuando te ofrecen dinero te dicen te vamos a pagar para qué cosa, para que hagas qué o para que no hagas qué cosa. Para que deje de hablar de condicionamiento, sobre todo del embargo. ¿Te pidieron que apoyaras el levantamiento del embargo? El embargo de manera incondicional. ¿Fue hace años? No, fue el año pasado. El año pasado en la primera visita a mí a Estados Unidos, no fue ahora. ¿Fue una persona, fue un grupo? Fue una persona que representa un grupo. El opositor cubano dice que su caso no ha sido el único. Lo más peligroso de esto es que eso ocurrió también con Juan de Bahá y cuando Juan de Bahá tampoco cedió, entonces ellos dentro de Cuba aplicaron toda una serie de medidas que al final terminó con su asesinato. Además del tema del embargo, Fariñas cuenta también que se le pidió apoyar la comercialización de un medicamento para la diabetes que se produce en Cuba. La propuesta vino de parte del congresista demócrata Joe García. Él me propuso tratar de introducirle ese medicamento aquí, que es para la cura del pie diabético. Yo le dije que era muy humanitario su posición, pero que al gobierno cubano no se le podía dar ningún rasgo de flexibilidad mientras ellos no dieran rasgo de flexibilidad hacia nosotros. Que no estaba de acuerdo porque era desmontar el embargo poco a poco, ladrillo a ladrillo. Fariñas dice que dejará Miami el próximo martes y que gane quien gane después de ese día espera que trabaje en favor de la democracia en Cuba. Erika Carrillo para América Noticias.